¡Vamos! ¿Quién le está pagando dinero a este para que te enseñe a dar tortas? Es una especie de representación teatral de una corrida de zonas. ¿Qué pasa? ¿Que se ha vuelto a mear? Eso es lo que pasa. Bien, según mi criterio, lo de liarte a hostias en la iglesia forma parte de un comportamiento, digamos, normal. ¿Me conoce? Qué ganas tengo de jubilarme, Dios mío. Gracias. Gracias.